En el área de David y Chiriquí hemos estado incursionando desde hace tres años con motivo de la Rueda de Negocios de Chiriquí, que se celebra ya organizado por la Cámara de Comercio de esa provincia. Y pues este año, bueno, el año pasado, a raíz de los diferentes negocios que iban surgiendo, pues tomamos la decisión de este año incursionar allá con una oficina que pretende más bien abarcar el área de David, que es donde se instalará, y también dar cobertura a los clientes que ya tenemos en Ciudad Panamá y en Colón para más bien producir más oportunidades comerciales en esa zona que consideramos tiene bastante que ofrecer en nuestra área de negocio, que es el tema de desarrollo de estrategias digitales y diseño de sitios web y todo el tema de redes sociales. Hemos visto que hay una necesidad, ya validamos esa necesidad, inclusive con la misma gente de la Cámara y los clientes, estuvimos allá en sesiones previas para llegar a esta decisión, ¿verdad? No fue como que, como dicen, se nos metió el agua de un día para otro y sin conocernos fuimos. Sí es una decisión que hemos pensado bastante y pues estamos muy contentos de ya ver esto plasmado en el corto plazo porque es iniciar la semana próxima prácticamente. Para quienes no conocen exactamente qué es CEUS, Fabián, es importante explicar. Sí, bueno, CEUS es una empresa generaleña, nació en este cantón hace, en mayo van a ser 15 años ya, nos dedicamos exclusivamente al área de desarrollo web, diseño de sitios web, manejo de redes sociales, registro de dominios, el nombre de .com, .net, etcétera, todo lo que tiene que ver con la parte web. En el 2015 abrimos una pequeña oficina de representación en Estados Unidos, en Atlanta, y ese mismo año iniciamos presencia en Escazú porque a través de los diferentes servicios y canales digitales que tenemos nos contactan mucha gente de fuera de Pérez Celedón, nos contactan precisamente de Estados Unidos bastante, de México, en Panamá tenemos clientes, en Bolivia. Entonces nos dedicamos a ese tema, ahora estamos también trabajando en la parte de desarrollo de aplicaciones móviles y entonces es una oportunidad que vemos de toda esa experiencia acumulada en esos 15 años, llevarla a Panamá también para ponerla ahí al servicio de las empresas de esa región. ¿Sería el segundo país entonces en el cual estarían ustedes teniendo presencia? Correcto, sí, aparte de Estados Unidos en el 2015 sería ya Panamá nuestro siguiente destino internacional, digámoslo de esa manera. ¿Cuánto personal va a tener en Panamá, Fabián? Inicialmente van a ser dos personas en área administrativa, prácticamente, digamos en consecución de citas, reuniones, negocios. ¿Y el diseño web y todo se va a mantener aquí? Inicialmente lo pasamos a Costa Rica que es donde está el equipo que ya sabe que hay que hacer y no hay que decirles mucho, es pasar el proyecto, pasar los requerimientos del cliente y ellos se encargan de ahí en adelante, pero la idea en el mediano plazo también es conseguir personal técnico panameño para desarrollar todo allá y que la operación en algún momento se pueda sostener en Panamá como se sostiene ahora en Costa Rica. Así es, bueno Fabián, más bien muchísimas gracias y por parte de toda la empresa de Televisión Radio Sur Canal 14 pues les deseamos muchos éxitos en Panamá y esperamos verlo pronto porque también Fabián la empresa CEUS es la que nos maneja el sitio web de Televisión Radio Sur Canal 14. No, muchas gracias y ayer me reuní con Franklin y agradecerle siempre la confianza que nos tuvieron las puertas que nos abrieron para poder trabajar para ustedes y también evidenciar ese crecimiento que han ido teniendo como empresa y les agradezco mucho el espacio y por ahí nos vamos a estar viendo muy posiblemente.